Hola José Manuel, nos preguntan muchas veces por redes y además lo estamos viendo continuamente que la gente cuando hace un trasplante, saca la planta, la saca totalmente, le quita el sustrato, limpia la raíz y tú qué opinas de eso, cuéntanos. Ok, bueno, este es un tema que nos preguntan, nos preguntan si está bien, si está bien o mal hecho y no vamos a entrar en si está bien o mal, vamos a dar información para que cada persona haga lo que considere oportuno, pero como es un tema de raíces, vamos a dar unas pinceladas sobre las raíces y luego ya cada cual que decida lo que quiera hacer con una planta, si la quiere lavar, cambiar el sustrato, la quiere dejar como está, etc. Fijaros, muy importante, las plantas, nosotros somos homo sapiens, ¿vale? y tenemos una evolución en el planeta ridícula comparada con la que tienen estos seres vivos, eso es muy importante saberlo, porque veo que somos muy intervencionistas con el mundo vegetal y quizás no sea necesario hacerlo tanto. Las plantas, cuando salieron del agua, allá en aquellos millones de años, se instalaron en el suelo, entonces hicieron las raíces y además al instalarse en el suelo y hacer raíces para absorber nutrientes, agua, anclarse, todas las labores, crear un espacio que le llamamos rizosfera, la atmósfera, la estratosfera, pues el sitio donde viven las raíces, esa unión de las raíces con el suelo se llama rizosfera. ¿Por qué le llamamos rizosfera? Porque esto, como lo dijo un día un profesor mío, esto es una galaxia lo que hay aquí, es algo que no sobrepasa, no somos capaces de entenderlo. La simbiosis que establecen las plantas cuando se instalan en el suelo con otras formas de vida es impresionante. De hecho, los hongos micorríticos, las microrizas, es una asociación que beneficia a las dos partes mediante la cual las plantas sacan mucho provecho para alimentarse, para tener más oxígeno, para hacer frente a enfermedades, para muchas cosas. De hecho, hay autores que dicen que las plantas no tienen raíces sino que tienen microrizas. En fin, esto por un lado. Ya vamos partiendo de un punto que vemos que las raíces hacen una función muy importante dentro del suelo y me debo a que estén en una maceta. Es un suelo, ¿vale? Además, las raíces tienen un contenido en azúcares mayor que la parte aérea. ¿Por qué es esto? Porque es como si fuera el cerebro de la planta. La raíz es la parte que guarda más reservas para hacer frente a contingencias. ¿En qué sentido? Fijaros, la parte aérea y la parte subterránea de la planta han evolucionado de manera diferente. La parte aérea está más acostumbrada a tener pues contratiempos, bien sea por viento, por pedrisco, por herbívoros, por un multitud de factores que pueden ocasionar pérdida de órganos aéreos. Pero las raíces no. Entonces, a la planta les es más fácil reparar partes aéreas que partes subterráneas. Por eso tienen más reservas de azúcar también, para poder afrontar esos contratiempos y fabricar órganos nuevos, sobre todo en la parte aérea. Pero en la parte subterránea no. ¿Qué más podemos decir de las raíces? Pues que las raíces trabajan en un medio que es el suelo, que es un medio que ofrece mucha resistencia. Esto indica que la planta, para hacer raíces nuevas y colonizar ese suelo, gasta mucha energía. Entonces, si yo cuando voy a trasplantar la planta, quito ese suelo, dejo esa cabellera de raíces y la pongo otra vez, le estoy haciendo gastar una energía que ya había gastado. Y pues no voy a decir nada más para que no se alargue demasiado el vídeo, pero sí, la última nota, si mi planta está bien, si mi planta está bien, cuando la trasplanto, ¿qué necesidad tengo de hacer esto? Pues ya vosotros valores, ¿de acuerdo? Pues gracias, nos has hecho razonar y pensar. Bueno, pues hasta la próxima.